qué tal amigos del canal sean bienvenidos a numismática para todos soy su amigo yayo les mando un fuerte abrazo un saludo para absolutamente todos donde quiera que estén viendo este vídeo hoy vamos a hablar de esta moneda 5 pesos de francisco villa del 100 aniversario de la revolución mexicana vamos a acercar un poquito más para que se vea un poquito mejor ahí está esta moneda tiene la clave km 899 pesa 7.07 gramos mide 25.5 milímetros el material el del centro es bronce con aluminio y el anillo perimetral es de acero inoxidable en el anverso como podemos observar viene un águila real de perfil izquierdo parada o posada sobre un nopal devorando a una serpiente que es una víbora de cascabel en la parte de abajo como pueden ver formando un semicírculo de la mitad hacia abajo vienen encinos y laureles esto es en el anillo perimétrico y de la mitad hacia arriba viene la leyenda eeuu mexicanos el canto es liso como pueden observar ahí están y en la parte del reverso que es la parte de atrás de las monedas podemos observar en la parte de arriba la leyenda centenario de la revolución vienen dos pequeños puntos y en la parte de abajo viene méxico 2010 ahí está qué tal estas precisamente pues se hicieron la denominación para el centenario de la revolución en la parte de arriba viene la denominación que son cinco pesos ahí están abajo de los cinco pesos viene el año que se acuñó 2008 del lado izquierdo viene la seca como pueden ver en la parte de abajo también viene francisco villa y al centro podemos observar de perfil izquierdo tres cuartos o mejor dicho perfil izquierdo a francisco pancho villa montando a un caballo aquí está muy bien y está esta moneda para los que están se están preguntando cuánto vale en este estado en el que la están viendo únicamente cinco pesos en este estado sin circular a mí me costó 35 pesos y existe el grado proof like que si es un grado proof pero no un grado proof digamos muy alto es un grado proof like que digamos que es un grado menor digámoslo así a un proof proof están o yo las he visto en 120 pesos les repito en este estado ya circulada únicamente vale cinco pesos en este estado sin circular a mí me costó 35 pesos 35 pesos y en un estado proof like yo las he visto hasta en 120 pesos si quise conseguirles esa moneda pero por ahí me la ganaron entonces ya no se las pude traer pero el estado proof like la van a encontrar hasta en 120 pesos si a ti te ofrecen más de 120 pesos pues no dejes ir esa oferta porque a la persona que está ofreciendo una cantidad mayor a 120 pesos pues le interesa a tu moneda espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like compartirlo suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise en el momento que subamos un nuevo vídeo y les recuerdo si quieren los links de el material numismático que tenemos los pueden solicitar al 55 44 73 44 0 5 vía whatsapp y de la misma manera se los enviamos también les recuerdo que tenemos el canal mundo hot wheels mx que también trata de coleccionismo si los hot wheels de repente se elevan mucho pero tratamos de hacer prácticamente o casi lo mismo que es enseñar qué productos o qué castings como se les conoce a los hot wheels son caros son cotizados y que a lo mejor ustedes lo tienen muy bien que tengan un excelente día y nos vemos la próxima ¡Gracias!